Amigo televidente, nos venimos a frayjanes a celebrar la navidad, pero yo no estaba jugando así Acompáñenos a ver la reacción mejor, avises que no te aguantas Yo no sé Ya, ya, ya vas a fregar, ya vas a fregar Va, va, así estamos, va, va, dale pues, 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 dale pues yo no estoy jugando con cuetes yo no estoy jugando con cuetes yo no estoy jugando con cuetes dale pues dale pues venite pues vení pues vení va ojalá ojalá ya aguantes dale dale pues dale 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 va viste no estoy aguantando dale pues dale pues dale pues dale pues dale pues va va que te chiveas va 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 para que molestas pues para que molestas ni se ven esas tus babosadas ah va que cortes pues va dale pues dale pues dale 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 va 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 que no te aguantas va que no te aguantas va que no te aguantas regalen un saludito para la cámara de la mina con cariño no se ven nada a mi verdad que les gusto esta bonita broma si les gusto comparta, comente y suscríbase a nuestras redes sociales nos vemos en un ultimo video va que conste va ha